Hola Mejor me quito las gafas Bueno pues me voy de viaje Estoy preparando las maletas Mañana Dairon y yo nos vamos A las 6 de la mañana cogemos un bus Con la asociación de Coralora Dada Con la que hemos estado Ensayando para cantar Mañana en Madrid y hacerle Un homenaje a Miguel Hernández Ya iré grabando cositas Y os iré contando cosas Iré grabando el viaje A ver como es y como experiencia Y todo eso De momento para que veáis el estropicio De habitación que tengo aquí Decir que estoy de los nervios Porque hace mucho tiempo que no salgo así de viaje Y bueno me voy un día nada más Pero estoy de los nervios Así que nada Voy a grabar lo que pueda Lo mejor que pueda Voy a intentar hacer lo mejor que pueda Por tema de audios y vídeos y eso Y nada Intentaré subirlo cuanto antes Y nada más Simplemente quería decir Que me voy de viaje Un besito Y hasta mañana Madre mía Creo que me va a dar algo Qué sueño Buenos días Son las 6 y 10 de la mañana Y estamos esperando a un compañero Para irnos hacia donde está el autobús Donde están todos Para salir desde allí Creo que llegamos un poco tarde Pero no somos los únicos Que vamos a llegar tarde Hay gente Y se le han olvidado las partituras Y hay personas que llegan tarde Igual que nosotros Y nos están esperando ya Con el autobús Que somos los últimos Habrá que meter las cosas Hostia Ahí Vale Está abierto ¿No? A ver ¿Dónde lo meto? Vale Me alegro de no ser la única Con maleta grande Vamos a parar a desayunar Que yo llevo la comida aquí Ya soy muy muerta de hambre Y además quiero ir al baño Y Dailon está por allá atrás Que hace un rato que no lo veo Pues a ver que tal está Hemos parado aquí A mitad de camino El café Bar El Molino Pues es un clásico Para parar Cuando vas de Murcia a Madrid Y la verdad que se desayuna muy bien Y allí está nuestro autobús Una inmaculada Bueno voy a ver si desayuno algo Estoy grabando poco porque Pues a la gente no sé si le gusta mucho Que le grabe Entonces pues voy grabando Lo que puedo Ya hemos desayunado Ya nos vamos Dos amigos míos ¿Dónde estoy? Yo soy argentina Y él es ecuatoriana Ah mira Argentina y Ecuador Ella va a cantar conmigo en el coro Y él es mi marido Bueno él es su marido Acompañante 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 Vamos en viaje Mis compañeras Los de atrás Hola chicas Hola Hola Mis compañeras de coro Aquí todos somos compañeros Están los de atrás Y los de adelante Olé Ahora nos tenemos Acompañante Bueno pues ya hemos llegado aquí con mi amiga Ya estamos todos ahí Estamos todos Llevando Vamos A ver Estamos en el hotel Elba Madrid 4 estrellas No está mal Ahí tenemos un beach Mira hay un beach ahí Tenemos un beach Esta es que tiene mucha gana de juega Que la hay marcha Que la hay marcha No más A ver si puede Si Venga todos para adentro ¿Eh? Saludad Lo voy a tocar en Youtube Venga Hola Otra compañera Ya estamos en Madrid Vamos a cantar Vamos a cantar Esta es una profesional Dos profesionales Dos profesionales Yo soy También También Amateur 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 Y esta Somos Es verdad Somos las tres sopranos Y vamos a cantar En el centro de Madrid Vamos a cantar En el centro de Madrid Para hacer un homenaje A Miguel Hernández Miguel Hernández Con más ilusión que nunca Uy que bonito Un boncito de este Muy bonito Muy bonito lo que es Oye Sabemos las habitaciones ¿Sabemos las habitaciones? Sí ¿Las habitaciones? Hasta las tres o allí No nos da Vamos por la calle Alcalá Hemos salido del hotel Hemos dejado las cosas En una habitación Y hasta las tres No nos dan la habitación Así que no vamos a poder descansar Porque a las cuatro y media Hay que irse para la Puerta del Sol Y bueno Yo me he venido con Dairon El grupo se ha desperdigado por ahí Cada uno Se ha ido por un lado Y yo me he ido con Dairon A dar una vuelta por aquí Y bueno Vamos a ver qué hay Pues nos hemos venido al parque este Que está al lado del hotel Que se llama Parque Quinta ¿Qué? Hotel Se llama Parque Quinta Molinos Ah Parque de la Quinta de los Molinos Vale Que lo he visto Vale Muchísimas gracias Los Molinos se llama Porque los trajeron unos Unos Molinos Americanos De esos para extraer agua Y están ahí Unas ruedas Ah ¿Y se pueden ver? No sé Son Parecen de juguete No lo sé Ahí al pie de un edificio Y aquí hay almendros ¿No? Sí Vamos a verlos De 1920 ¿De 1920? Sí Que los plantaron aquí Ah Pues muchísimas gracias De nada Buen día Chao Bueno se llama Parque de la Quinta de los Molinos Porque hay unos molinos Para sacar agua Y hay unos almendros Que repetitivas Soy De 1920 Que los plantaron ahí en 1920 Que son Bueno está muy bonito Porque está todo enflorecido O sea que tenemos una suerte Nos hemos venido Al mejor restaurante De la calle Alcalá Aquí El parque De la Quinta del Molino Ahora vamos a ir a ver los molinos Ay Vamos cuesta arriba Este parque está muy bonito ¿Eh? Qué parque tan bonito ¿Verdad Airon? Sí Al final Que voy a hacer un vídeo del coro Y voy a hacer un vídeo del parque Porque es que este parque es precioso Yo no lo conocía Y yo he vivido en Madrid Siete años Y no conocía este parque Y no conocía este parque Nos estamos buscando El molino de agua Que nos han dicho que hay un molino de agua por aquí Pero no sabemos dónde ¿El molino de agua sabe dónde está? Vale, gracias Creo que está por allí Vamos a buscarlo Ay mira Pero qué parque tan bonito De verdad Me he enamorado de este parque Y qué suerte De verdad De venir Justo cuando el parque Pues está en flor Por aquí se oye agua Así que vamos a ver Si están los molinos por aquí Porque así se ven canales Creemos que el molino Es una cosa que hay por ahí Que según decía la señora Que era un molino americano Pero parece un de juguete Y esto es la fuente Nos volvemos al hotel Porque casi son las tres Y ya nos van a abrir las habitaciones Así que Vamos caminito para el hotel otra vez Que yo he dormido tres horas Y ya no sé lo que he caminado ya hoy Demasiado No sé si voy a poder cantar Bueno estos son los sábados en Madrid Todo el mundo en la calle Todo el mundo de terrazas ¡Viva la vida! Vamos a ver si nos dejan entrar en la habitación ya Hostia qué chulo Parece un cangrejo No lo ves Que nada que nos vamos ya al concierto Que nos hemos dormido Nos hemos arreglado como hemos podido Y nos vamos corriendo a montar en el autobús Que nos están esperando Qué locura Vámonos Ahí va mi grupo Coral Saluden Mira Hola Mira que vamos a cantar Mira que me gusta chupar cámara Vamos a la última Último ensayo Soy divina Divina Artista total Chupar cámara que sí Ya hemos llegado a casa Castilla-Macha Aquí mi amiga Sandra que no quería salir en el vídeo Pero ahora se animó a salir Ahí Dairon Ya hemos llegado Dairon que va guapísimo pero se ha puesto el abrigo Y no se veis Yo que voy también espectacular Bueno ya hemos llegado a salir en el vídeo Bueno ya vamos a entrar y ya aquí nos salimos Qué lujazo aquí donde nos han traído a cantar Esto es divino como nosotras que somos divinas Bueno Espérate que me parece que vamos para calle Por fin estamos llegando a la casa de Castilla-La Mancha Bueno al final es en nuestro sitio para cantar Bueno pues ya estamos en el local donde vamos a cantar Y el ensayo En la casa de Castilla-La Mancha Mirad qué bonito lo que tengo detrás Si he llegado yo antes que Pues a partir de ahora vamos a empezar a ensayar Y grabaré lo que pueda Porque ya así que ya se empieza a estar complicado esto de grabar A ver cuando suba Rafa os quiero puestos Y Rafa ya está subiendo con la escalera Vamos, lo hemos calentado ya No, lo hemos calentado ya No lo hemos calentado ya Lo hemos calentado otra vez, no pasa noche Nos acaban de colocar esta cosita aquí El adornito Estamos esperando a que venga nuestro público Ya hemos ensayado un rato No hemos podido grabar el ensayo Y no sé si voy a poder grabar la actuación Pero algo pillaré No, pero una cosilla A ver, Dairon A ver, lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido La he pisado Julio recitando Preparando la recitación La cebolla se escarcha cerrada y pobre Escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redondo En la luna del hambre Mi niño estaba La sangre de cebolla se amamantaba Pero tu sangre escarcha de azúcar, cebolla y carne Muchas gracias Es más larga, pero no la puedo poner entera Bueno, ya todos nerviosos porque vamos a salir ya Ya vamos a salir Mira que simpática Bueno, suerte ¿Todos preparados? Mira, todos preparados Rafa, saluda Saluda a los que ven mis vídeos Es mi director Bueno, nuestro director Está nervioso ¿Está nervioso, Rafa? Esas son tus grabaciones, ¿no? Creo que las subes por ahí Sí, luego las subimos a Youtube Pero no podemos grabar el concierto Porque no... Esto es en directo, ¿no? Esto es... no Esto es en directo Esto es vídeo, ¿no? Es vídeo, ¿no? Tú tienes un canal que vas subiendo cosas de tu vida Sí Nosotros, Rafa y yo conocimos una amiga en Bélgica Que también tenía... Pues eso lo hago yo Yo estoy grabando a ellos Está mejor Las luces que las va a ir Ya sabéis que hay que andar con naturalidad Hijos y todo eso está muy bien Y disfrutando lo que estamos haciendo Pero tiene que... Bien, ¿no? Lo siguiente, 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 Rafa No, si Rafa siempre nos dirige No Aquí estamos ya todos nerviosos Porque estamos tardando un poco en salir Y entre que salimos y no salimos Ponemos un poco nerviosos Tenores Vamos a saltar ¡Qué nervios! ¡Vamos, vamos, vamos! Por último, por seguir agradeciéndole a la Coral Y en su nombre a su presidente, a Rafael El que hayan querido estar esta tarde con nosotros Espero que disfrutéis muchísimo del concierto Muchas gracias por estar aquí Como director de la Fundación Cultural Miguel Hernández Para mí es un honor estar aquí Y presentar a la Coral Obradada Muchas gracias Aplausos 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 Por la Plaza Mayor, pero con mi familia, pues no se puede porque ellos van muy rápido y me dicen que yo voy muy lenta. Así que voy a grabar poquito. Bocadillo calamares. Nos vamos a casa. Bueno, a casa no, al hotel. Buenos días. Voy a topar una ducha. Ya. Y me voy a bajar al desayuno del hotel, que Dairon ya se ha bajado. Y estaré disfrutando como un campeón. Y ahora sí, después de la ducha, ya me voy a bajar a desayunar, que estoy muerta de hambre. No suelo desayunar nunca, pero si vengo a un hotel, pues hay que desayunar. Y bueno, aquí hemos dormido tres. Dairon, yo y una compañera, Sandra. Y bueno, la verdad que el hotel está genial, muy cómodo. Y nada, voy a desayunar y ya vendré a recoger mi caos. Mi caos. Volví de desayunar. He desayunado súper bien. La verdad que el desayuno en Elba Madrid está genial. Además, muy bonito, colocado. Me ha encantado. Y ahora sí que voy a recoger ya mis cosas, que ya estoy preparando por aquí las maletas. Sandra se largó, recogió sus cosas y creo que ya ha hecho el check-in y todo. Y Dairon me ha dejado aquí con su pequeña maleta y se ha alargado al centro de Madrid con unas compañeras. Así que nada, a la cosa hay que dejar la habitación y yo voy a recoger mi desayunar. Y voy a hacer el check-in tranquilamente, luego me montaré en el autobús. Y ya, hoy es un día de descanso. Aquí cargando un poco los móviles antes de salir de viaje. Ya estamos esperando el autobús y en nada que llegue el autobús, bueno, nos montamos y volvemos hacia Alicante, hacia el Pilar de Obrada. Y ya estamos esperando el autobús, bueno, nos montamos y volvemos hacia el Pilar de Obrada. Y ya estamos esperando el autobús, bueno, nos montamos y volvemos hacia el Pilar de Obrada. Y ya estamos esperando el autobús, bueno, nos montamos y volvemos hacia el Pilar de Obrada. lo más rápido posible y si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Adiós. Adiós.